¿Quieres lo mejor para tu coche? ¿Ya ves nuestros tutoriales? Entonces, la mejor idea para aprovechar las oportunidades es comprar en la app Mr. Auto. Practica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar los brazos de suspensión Volk utilizados en el vídeo en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para cambiar los brazos de suspensión, tienes que levantar la parte delantera del coche y quitar las ruedas. Así, tendrás un acceso completo al sistema de suspensión. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras. Levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial Levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después, ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Muchas veces, las partes que tienes que quitar están bloqueadas, así que no dudes en utilizar desengrasante para hacer más fácil la operación. Con una llave de carraca y un casquillo del 16, desbloquea la tuerca que sujeta la rótula del brazo de suspensión. Sujeta el tornillo con una llave agudada del 17. Después, quita el tornillo. Puedes ayudarte con un botapasador para quitarla. Con una palanqueta, separa la rótula del brazo de suspensión de la manqueta de dirección. Con una llave de carraca y un casquillo Torx 55, bloquea el tornillo delantero que sujeta el brazo de suspensión. Después, con una llave de carraca, un casquillo del 24 o una llave de vaso multidientes del 12, quita la tuerca. Después, quita el tornillo. Repite la operación con el tornillo trasero de sujeción. Ahora, puedes quitar el brazo de suspensión haciendo palanca con un destornillador grande o un pie prensa telas. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Cepilla y engrasa el lugar donde va el brazo de suspensión para que sea más fácil instalarlo. Puedes encontrar las piezas y los productos Volk utilizados en el vídeo de la web de Mr. Auto y en un enlace en la descripción. Toma el nuevo brazo de suspensión. Coloca el brazo en su sitio y vuelve a apretar las fijaciones al nivel de la cuna. Puedes utilizar un destornillador para alinearlo y apretarlo de nuevo más fácilmente. Termina de apretar con la llave dinamométrica. Vuelve a colocar la placa metálica. Vuelve a montar la rótula en el perno. Puedes ayudarte con un martillo. Después, vuelve a atornillarla. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Después, podrás volver a colocar las ruedas de tu coche y volver a ponerlo en el suelo. Durante esta operación, intervendrás en el sistema de dirección del coche. Un control geométrico realizado por un profesional te garantizará de nuevo un perfecto funcionamiento de tu sistema de dirección. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente, danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos.